Uy, es bien real, se escucha No puedo dar permiso por favor, no lo piense Tengo que vencerlos Uy, que real es esto Que real Que real Aquí está Es un montón, weón Oh no Uy, que real es este juego Voy a cargar Voy a cargarme Todos mis movimientos están fríamente calculados What's up? Esa es una broma de la vida Con cariño, mira Mira aquí está la cámara Un saludito Ahí está, tengo que encontrarlos Que real se mira Uy, es que real Hasta donde aparecí Es increíble Este juego me gusta Uy, que real es este juego Que real Vamos a ver Se abro para acá Tres pasos A la izquierda Abro la puerta En serio Es una broma de la vida Con cariño Dale un saludito Ahí está la cámara Un saludito Hola, hola amigos Verdad que son buenísimas nuestras bromas Usted solo déle like Comente y comparta Y nos vemos en el próximo video Y yo mejor voy a seguir jugando Con mis lentes de realidad virtual Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola Hola, 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 hola